Pero Abel se ha escondido bajo si te mandas. Ya falta nada a la final y la verdad que no he quitado la posibilidad de que podemos irnos. Entonces he tomado mi tiempo solitario para reflexionar y pues tomarme un poquito de tiempo sola. Si me llegas a decir abajo, oye amor, que necesito un rato, un rato para mí, yo pues ya está, te hubiese dejado tranquila, no vengo aquí a decirte nada ni a estar así. Pero como no lo he entendido de esa manera y subo, vea que está dormidita, veo que está con dolor de cabeza, pues ya, pues digo, joder, pues voy a tomarme un ratito con ella, le hago una caricita, intento estar bien. No sé, tenía que tomar minutos sola. Sola, Jovan, lo dice bien clarito, sola. A veces no termino de entender a Adele porque siempre me está intentando transmitir una buena energía y tal, y cuando a ella se pone triste o le da el bajón, intento ayudarla pero no lo consigo. Y entonces como que me frustra un poco. ¿Qué pasa ahora? Nada, estoy bien, amor. ¿Te dejo un ratito? Sí, amor, porfa. Gracias. Que estamos agudidos y ya está, si es que nada más. Imagino pues que necesita su momento. Yo creo que realmente lo que pasa es que le cuesta mucho expresarse y algo así le pasará. Es que no lo sea ciencia cierta, la verdad. También cabe la posibilidad de que después de vivir tu tensión de cara a la final, necesite descansar un poco. Es una posibilidad, ¿eh? No sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!